¿Quién dijo que no puedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo que no puedo hacer el rap que quiero? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo que no puedo hacer el rap que quiero? ¿Quién dijo que primero tengo que aplastar al quiero? ¿Quién dijo que con mis acertijos yo solo elijo? ¿A quién le predico mi mensaje fue el tiro fijo? ¿Quién dijo que no exijo? ¿Quién dijo que no me sacrifico? Si con el hipo aptico yo no me identifico y no lo necesito ¿Y qué es lo que te asombra? Si cuando yo estoy solo peleo hasta con mi sombra Soy como la cobra derrotando a la anaconda ¿Quién dijo que se escondan? ¿Que eviten esta ronda? Que sucio negocito se los puede tumbar guanda Porque cuando ocupen de mucho falso hermano Rápido me los quité los enterré gusanos Son los mismos profanos que me comerán los huesos Pero mientras yo viva de mis barras serán presos Odio lo superficial, medallas, la fama, el podio El dejar de ser para agradar a los microbios Yo, mi mind fought many battles Más de los más o menos, al aire en face, blackness Silly the root of our suffering A buddhistic psychoanalysts infected by the negative I'm traveling on a path through a righteous life But a demon never dies Suicide's in the shadow, ready to come out at any time I awaken the blinds, it is a child and a killer New feelings and I search for the actions of our existence For fulfilling the predictions of ancient scriptures Let the prison fill with brainwashed civilians I only wanna build for the children I spread some wisdom Use the energy of the negativity That's affecting me, all my demons in captivity Show love to my enemies Cause homie, they can challenge me I'm one with the galaxy Accept my insanity Music is my therapy to face this fucking reality Music is my therapy to face this fucking reality Music is my therapy to face this fucking reality Gracias por ver el video.